Buenas tardes, por ahora estamos un poco mejor. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué estos soldados británicos destrozaron el restaurante, Hernán? Mira, sin ningún motivo, en realidad, nosotros eran las once y media de la noche, con nuestro restaurante lleno, con familia, con gente mayor, trabajando, preguntaron por un club de alterne, se les dijo, no conforme con ellos, siempre salieron a sustraer la bebida, botellas de whisky, y bueno, se les dijo que íbamos a avisar a la Guardia Civil Española, y en ese interín me empezaron a propinar puñetazos, tanto a mí como al ayudante de cocina, a clientes, y también tenemos dos guardias civiles heridos. ¿De dónde son estos? ¿Hay una base en Lanzarote? No, no, son de una división militar galesa, se encontraban de vacaciones en la isla y nada más. Hernán, usted es argentino y había otros empleados argentinos, ¿lograron identificarlos como argentinos, los soldados británicos? Sí, más que nada, el lugar es un referente en la zona aquí comercial de Lanzarote, en Costa Teguise, donde todo el mundo identifica al restaurante como un lugar de carnes a la brasa, un grill argentino. Nuestra decoración y nuestro, es un pequeño pedacito de nuestra tierra aquí en las Islas Canarias. Tenemos entendido que un turista alemán que está entre los agredidos le ha enviado una nota incluso al primer ministro británico, ¿esto es correcto, Hernán? Sí, tenemos a Tomás Salensqui, que en estos momentos se encuentra internado en el Hospital General de Lanzarote, y al italiano Vincenzo Rosselli con fractura de pómulo, y a los dos guardias civiles españoles con fractura en sus dedos. ¿Cuántos eran estos soldados? Los que nos atacaron fueron entre siete y ocho soldados, en este momento hay seis detenidos y dos se encuentran prófugos. Evidentemente gente que está preparada para hacer mucho daño en una lucha cuerpo a cuerpo contra personas totalmente indefensas, ¿no? Sí, aparte la inferioridad numérica era considerable, ya que nosotros éramos dos o tres, y ellos eran siete u ocho, y también las formas, ¿no? Son gente entrenada, militares, que vienen de misiones en Oriente Próximo, y muy preparadas para matar. ¿Están detenidos y van a ser trasladados a Gran Bretaña, o esto ahora corresponde llevar todo adelante la justicia española? No, nosotros estamos haciendo hincapié mediante nuestros abogados y conjuntamente con la Guardia Civil Española para que se queden en prisión preventiva hasta cuánto se solucione o se resuelva este caso. Hernán, en algún momento, primero, quería saber si estaban alcoholizados y si en algún momento hicieron referencia al conflicto de las Islas Malvinas con la Argentina. No, no, en ningún momento hicieron referencia al conflicto de las Malvinas. Sí, una fuerte bronca hacia lo que es la comunidad española y sudamericana. ¿Por qué? ¿Con qué tipo de expresiones? Insultos en su idioma, ¿no? En inglés, continuamente insultándonos en inglés y con una alteración, es la verdad, fuera de lo normal. ¿Gente joven? Sí, tienen entre 20 y 28 años con cargos de cabo, teniente y soldados. El Lanzarote, por cierto, es un lugar con muy pocas referencias de hechos violentos. ¿Esto sorprende más todavía por eso? Sí, vivimos en un lugar muy tranquilo aquí en las Islas Canarias. Somos un destino de referencia para lo que es la gente británica y alemana. Pero bueno, estos casos suelen pasar más a menudo en verano, pero más que nada en otros destinos, no en un restaurante. Claro. Bien, Hernán, bueno, le agradecemos mucho que nos dé todos estos detalles. Evidentemente vamos a seguir el tema de cerca para ver qué pasa con los detenidos, quién, en definitiva, se va a encargar de llevar adelante el juicio y también qué pasa con los dos prófugos. Sí, o sea, aquí es una isla muy pequeña, los tienen casi, casi rodeados y no pueden salir de la isla, ¿no? Solo el único medio que hay es por avión o marítimo y está todo cerrado para que no puedan salir. Hasta que, bueno, se avance la investigación y se encuentran los prófugos. Te pedimos, Hernán, que no cortes la comunicación, que te quedes en línea. Y muchas gracias por tu testimonio. Vale, y avisarle a nuestros familiares que viven ahí en Argentina de que se queden tranquilos, de que estamos bien y que les mandamos un gran abrazo para todos. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, no corte. Hernán Martín Fondado, dueño del restaurante La Vaca Loca, atacados, él, el cocinero y algunos clientes por siete u ocho soldados británicos borrachos de entre 20 y 28 años que rompieron todo y además mandaron al hospital por lo menos a tres personas.